porque santo eres padre y el más poderoso el todopoderoso es santo, es bueno, es fiel es misericordioso y te ama a cada uno de nosotros nos amas y tienes planes para nuestras vidas planes eternos para el corazón de cada uno de nosotros padre hoy señor te ruego y te pido que prepares el corazón incluyendo el mío padre prepares mi corazón para recibir tu palabra sé tú señor en nuestras vidas señor y que tu espíritu santo hoy padre nos hable como todos los días nos ha siempre hablado padre señor te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de cristo jesús señor nuestro amén hermanos así que de pie agarren su biblia hermanos ya la agarraron hermanos bueno los que tienen biblia los que no no pasa nada a ver van a abrir en el libro de apocalipsis uno apocalipsis es el único libro uno de los libros que no me fallan hermano no me fallan entonces ya lo tenemos en el uno luego van a agarrar van a ver el capítulo dos el tres y el cuatro y hasta el cuatro habla de la iglesia y de las eras y de los tiempos de la iglesia después así siguen sosteniendo su biblia y siguen al seis al siete al ocho hasta llegar al diecinueve ya lo tienen hermanos hasta llegar así miren apocalipsis del cuatro ya quedamos que del uno al cuatro de que se habla de los tiempos de las o eras de la iglesia ahora el tema ya lo dio el hermano enrique hablando de las iglesias no y hasta el diecinueve habla de la tribulación de acuerdo hermanos y el a partir del diecinueve pueden tomar asiento hermanos lo que tenían apartado del cuatro al dieciocho narra principalmente los acontecimientos de la gran que de la gran tribulación que es en donde en donde es estamos estoy en la parte de antecedentes y quiero de alguna manera saber que antecedentes tenemos la iglesia de acuerdo que sabemos de la tribulación entonces en donde es la tribulación de que capítulo a que capítulo habla no del diecinueve no ya estamos del cual desde el el cinco al dieciocho vamos a encontrar de la tribulación de acuerdo entonces hermanos vamos muy bien ahora si le bajas un poquitito te lo agradecería este en sala ahora ¿cuánto dura la tribulación? ¿cuánto dura? siete años amén entonces ya conocimientos básicos básicos ¿la iglesia está? ¿está o no está? no está ok a partir del capítulo diecinueve se realiza un cambio notable la musiquita estaba bien perdón es que yo soy soy músico tengo un un oído para todo esto se realiza un cambio notable la gran tribulación ahora ha llegado ¿a qué? a su fin en el capítulo diecinueve ¿qué? la tribulación ha llegado a su fin desde el dieciocho ustedes pueden ver vamos al dieciocho no está por demás no hay reparo en buscarlo dice la caída de Babilonia y viene toda la narrativa de cómo cae cómo se termina Babilonia y cómo ahora en el capítulo diecinueve ha llegado a su fin y la atención se centra en el cielo y en el inminente cumplimiento de ¿qué sería? el inminente cumplimiento después de que acaba de terminar la tribulación ¿qué seguiría? el inminente cumplimiento de la ¿qué? segunda venida de Cristo que será un tiempo de regocijo y de victoria para los santos los ángeles se escucha una gran voz en el cielo prohibiente de muchos de muchos de multitud de multitud que alaban y adoran a Dios hay tres motivos y los quiero que los repitan conmigo hay tres motivos de júbilo uno el castigo a Babilonia ¿cuál es el primero? dos el castigo a Babilonia que representa el triunfo sobre todas las fuerzas del mar dos la inauguración de un nuevo mundo de justicia y de paz inauguración del nuevo mundo de justicia y paz dígalo conmigo una, dos, tres inauguración del nuevo mundo de justicia y paz tres la celebración de las bodas del Cordero dígalo conmigo tres ya se lo podemos hacer tres cosas principales hay una alabanza y hay una adoración gran júbilo multitud de multitudes están diciendo alabado seas padre por tres razones ahora todo tiene un orden hermanos 19.1 dice después de estas cosas 19.1 después de estas cosas ¿de qué cosas? estamos en el 19 ¿de qué hablamos en el 4 al 18? ok estamos conectados dice después de estas cosas se oí como si fuere una voz poderosa de una vasta multitud en los cielos que decían hermanos como iglesia digamos todos una, dos, tres aleluya salvación honra y gloria y poderes son el Señor y el Dios nuestro amén versículo número dos porque sus juicios son verdaderos y justos ¿por qué fue este aleluya y esta salvación? ¿por qué fue este aleluya? ¿por qué fue esta multitud de multitudes diciendo gracias Padre porque estos juicios con los que se juzgó del capítulo del 4 al 18 a la gran ramera a la Babilonia en la tribulación son justos verdaderos si alguna vez te preguntaste ¿y quién va a parar todas estas ideologías que vienes? si alguna vez tú te preguntaste ¿pero cómo? ya hoy se ve normal que vivan sin casarse juntos ya es normal que hoy vivan en fornicación hoy es normal bueno quiero decirte algo hay un día en que Dios juzgará y serán justos y verdaderos sus juicios no se quedará así y hay una multitud diciendo aleluya porque juzgó a la gran prostituta que corrompió a la tierra en su fornicación leámonos uno en el 19.2 una, dos, tres porque sus juicios son verdaderos en el mundo pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vencado la sangre de los cielos de la mano de ella el tema de ver la gran prostituta la ramera la gran babilonia es tema del 4 al 18 que no lo estamos abordando ahorita de acuerdo ya estamos en otra etapa de acuerdo versículo número 3 otra vez dijeron y el humo de ella sube por los siglos de los siglos el humo de las cenizas de lo que quedó de lo que era esa babilonia esa ramera esa que estuvo fornicando con toda la santidad la integridad lo que Dios había enseñado ahora quedan cenizas y el humo de eso como testigo queda por los siglos de los siglos de acuerdo entonces el verso 1 dice después de esto después de estas cosas indican un desarrollo cronológico primer punto fin de una tierra corrompida y venganza por la sangre de sus siervos en estos himnos se menciona que Dios juzga a la persona sobre la base de la verdad y la justicia ¿sobre qué va a ser? sobre la verdad no quedará impune la forma de andar de esta generación ni de las anteriores porque con esto será este juicio con la palabra de Dios venga la sangre de los santos envía al infierno a las fuerzas envía al infierno a las fuerzas anticristianas todo lo que no es de Cristo estará en el infierno y su humareada asciende para siempre el círculo íntimo de los ancianos y de los seres que rodean lo veremos más adelante el círculo donde están 24 ancianos y los seres que rodean a Dios expresan su acuerdo y su amén aleluya uno de ellos incluso manda a que todos salaben aplicación de la cada vez que diga aplicación es una regla de etiqueta aplicación hermanos como iglesia de Cristo debemos unirnos a estas alabanzas con júbilo porque ese día es un día de justicia los que lloraron todos aquellos que sufrieron agravio todos aquellos que cargaron con una situación en su vida un hijo un familiar una pena muy grande dice que los que lloraron recibirán consolación porque ese es el día de justicia los que fueron mansos y dijeron recibiré el agravio no me levantaré no iré ante abogados no iré a ninguna situación recibo el agravio en el nombre de Cristo y doy testimonio los mansos los mansos recibirán la tierra por heredad los que tiembren hambre y sed de justicia porque han sido agravios recibirán misericordia los misericordiosos también verán los limpios de corazón los que no estuvieron con sus concupiscencias los que no le dieron rienda suelta a sus pensamientos a sus cabildeos a esa doble moral que luego les sale por la mente por la boca los limpios de corazón esos verán a Dios el día de justicia no se quedará así hermanos hay un día en que la verdad y la justicia reinará alegrados los pacificadores los que cuando en el trabajo viven el agravio y dice no pasa nada señor cárgalo a mi cuenta celestial que allá siga aumentando la cuenta oye pero tienes toda la razón por qué no vas y por qué no dices por qué porque yo quiero cargar mi cuenta celestial esos serán llamados hijos de Dios gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos hermanos digamos otra vez porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos estás tú depositando en las cuentas celestiales estás esperando ese día o estás distraído el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo más cualquiera que haga y enseñe estos mandamientos sermón del monte este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos los fariseos los escribas se sabían muy bien esto lo hacían vuestra justicia lo que hacen correctamente es lo que entra a la cuenta y los que lo enseñan serán llamados grandes en el reino de los cielos hermanos hay un día de justicia y hay que alegrarnos y gozarnos esa es la voz de júbilo que debemos decir aleluya gloria a Dios como novia de Cristo me goza ese día en llegar y decir gracias Dios gracias ya no estoy castigado por la carne gracias Dios ya no estoy castigado por la tristeza por la angustia por las penas por el pecado por lo que me hicieron ha caído la maldad el reino empieza esa es una regla de etiqueta que debemos de tener conciencia no llegar así punto número dos los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes vamos al diecinueve cuatro hermanos y los veinticuatro ancianos leamos juntos una dos tres y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya para estudiar este versículo nos trasladaremos a la descripción de apocalipsis cuatro vamos a apocalipsis cuatro hermanos dice cuatro cinco y seis nada más vamos a leer y alrededor del trono había ¿cuántos? veinticuatro tronos y alrededor del trono es nada vamos desde perdón vamos desde el dos cuatro dos al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y que hermanos y en el trono implícitamente sabemos quién es amén y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe ¿alguien sabe qué es la piedra de jaspe? a ver levanta la mano ¿quién ha visto una piedra de jaspe? me imaginé yo tampoco la había buscado o sea no se preocupen hermanos cheque pon en google piedra de jaspe imagen eso se trata ¿no? entonces vamos a ver que es una piedra de jaspe porque dice es que no aparece en piedra de jaspe son diferentes dice al instante yo estaba en el espíritu y aquí en el trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era de semejante a piedra de jaspe y de jornalina o sea ¿de qué color era el aspecto en primera? rojo profundo acuérdense que Juan vio muchas cosas y lo primero que tuvo a la mano para decir es esto era como piedra de jaspe ¿cuál es el otro? cornalina por favor como ya lo tiene ahí ya nos va a poner cornalina vamos a ver cuál es la cornalina yo ya los vi hermano estoy esperando así directo no pasa nada que aparece piedra de cornalina ahí está es un amarillo es un amarillo entonces hay dos colores que están ahí fuertes intensos rojo con amarillo rojo con amarillo en qué intensidad no lo sé fue lo que pudo describir entonces empecemos a y esmeralda por favor entonces hay un trono y luego vio vio alrededor ¿qué? dijo no 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 todavía ajá un trono y el aspecto del que estaba era de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono si es cierto perdón un arcoiris semejante a qué ¿saben cuál es la esmeralda? ¿de qué color? ay sí sabía yo todos los conocí yo veo que hay amantes de las piedras y me dicen no yo colecciono piedras ¿por qué coleccionan piedras? y el aspecto ahí está un arcoiris de esos tonos me quiero imaginar alrededor del trono había qué cuatro alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados a los veinticuatro ancianos ahorita hablamos de esto vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono habían siete lámparas de fuego las cuales son siete espíritus bueno quiero hablar algo al respecto de los veinticuatro ancianos hermanos indagar acerca de quién son los veinticuatro ancianos es de carácter especulativo me conformo con describir como el círculo íntimo de Dios o un círculo muy cercano a Dios ¿de acuerdo? es decir nada que están ahí los veinticuatro ancianos tienen sus tronos hablar en el capítulo cinco de las lámparas de fuego y de los siete espíritus de Dios lo pueden encontrar en Isaías once pueden encontrar una respuesta de los siete espíritus de Dios que hoy tampoco entraremos a hablar de los siete espíritus de Dios ¿de acuerdo? delante del trono como un mar de vidrio semejante al cristal y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos también están dentro del círculo o cercanos a la presencia de Dios ¿amén hermanos? vamos hasta ahí ustedes imagínense esta parte ahora aplicación hermanos aprendamos iglesia la adoración que debemos de tener en los siguientes versículos se ve la imagen tan clara que tiene el círculo íntimo acerca de nuestro Dios lo voy a repetir fíjense lo que dije en los siguientes versículos se ve la imagen tan clara que tienen el círculo íntimo o sea el círculo íntimo ¿quiénes son? los 24 y los 4 tienen una imagen más que más clara no Juan lo describió pero el círculo íntimo tiene una imagen clara porque ahí están todo el tiempo dice y tienen una imagen clara acerca de nuestro Dios ahora sí vamos nos regresamos no, no vamos a leer el 9 y el 10 del mismo 4, 9 y 10 y siempre que aquellos seres vivientes dan ¿qué? gloria y honra y acciones de gracia al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos que se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran al que viven por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas estos seres estos ancianos que tienen un rango que tienen autoridad que están delante de Dios que están postrados delante de él adorándolo si ellos están adorándolo mi gran pregunta es ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿qué nos corresponde a nosotros si ellos que están en un lugar en la venencia están postrados nosotros deberíamos estar diciendo Señor Señor no soy digno tú tú mereces la gloria tú mereces el honor tú mereces deberíamos estar humillados hermanos dándole gracias todos los días con con todo nuestro corazón con toda nuestra esencia con nuestras formas de pensar si esos seres están pasmados en adoración directa que lo pueden ver como deberemos de estar nosotros en nuestras vidas así hermanos entregados crucificados depositados en él ya no somos nosotros hermanos eso es lo que debemos de hacer nosotros es una regla la actitud con la que debemos de llegar a estos días y oí como si fuera la voz de gran multitud y como si fuera el 19-6 hermanos capítulo 19-6 y oí como la voz de gran multitud como el estruendo de muchas aguas como la voz de grandes truenos que decían una dos tres aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina otra vez hermanos vamos a ponernos de pie esto es un momento de júbilo hermanos una dos tres aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina hermanos tomen asiento Juan compara la voz que oye con sonidos tomados de la naturaleza sonidos de muchas aguas y los de potentes truenos estas dos frases en realidad apuntan hacia el poder la majestad y la gloria de dios el reino del anticristo ha llegado a su fin hermanos y el señor dios es quien reina como soberano en el vasto universo hermanos es el día en que ha caído la maldad y rey de reyes y el señor de señores está reinando tangiblemente gocémonos y alegrémonos su reinado es tangible señor de señores rey de reyes se ha inaugurado el nuevo mundo en justicia y verdad eso es lo que debemos de estar conscientes hermanos hay un me pones el link que te mandé Ezequiel no me imagino las voces hermanos dice yo algunas veces si me he impactado un trueno hermano que los ha hecho alguien brincar un trueno o sea truenos mares ponlo por favor el sonido y este y que todas las multitudes y multitudes están diciendo aleluya aleluya el señor reina por fin en este mundo en el universo hay justicia hay verdad se acabó la maldad el reina y todas las voces cantan y glorifican a Dios y damos gracias por ese día que ahí estará diciéndole a todos a todos que el reina hermanos y nos gozamos hermanos y nos alegramos Händel fue el que escribió este canto basado en estos versículos Händel era cristiano hermanos y esto no es nada a comparación de lo que habrá allá arriba hermanos porque él reinará por los siglos de los siglos gracias cheque gracias un cuadro de la iglesia número tres un cuadro de la iglesia con las costumbres orientales gozémonos y alegremos y démosle gloria porque ha llegado que hermanos otra vez leamos todos juntos el siete ocho y nueve una una dos tres poseemos y alegremos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa sea preparada y a ella se le ha concedido que se necesita del hino fino y vive lo que está consciente porque el hino fino es la acción de justas de los santos para describir la relación de los santos con Dios oseas 219 lo puedes poner si quieres oseas 219 en el antiguo testamento Israel se describe como la esposa infiel de Jehová que está destinada para ser restaurada en el futuro reinado del Señor en el nuevo testamento segunda de corintios 11 2 también se usa usa el matrimonio para describir la relación entre Cristo y la iglesia pero la ilustración es de una novia virgen que espera la llegada de su novio celestial leamos segunda de corintios 11 2 segunda de corintios 11 2 que es el que nos debe de llenar de gozo lo vais a poner segunda de corintios 11 2 1 2 3 3 ahora los matrimonios orientales hermanos en el primer siglo generalmente incluían las siguientes etapas 1 El finiquito legal del arreglo matrimonial entre los padres de la novia y el novio al momento de pagar el dote, ¿de acuerdo? Qué bueno que no somos orientales ni que siguen esas costumbres nosotros. Imagínate ya que estaba arreglado tu casamiento, Abraham, imagínate, ¿no? No, pues te toca casarte con esta persona, ya está pagado el dote. Eso era una costumbre oriental, ¿de acuerdo? La llegada del novio para reclamar a la novia, ¿cómo se ilustra en Mateo 25, 1 al 13, en la parábola de las diez vírgenes? La cena de la boda, esa es la parte número tres. ¿Lo expliqué? ¿Me entendieron, hermanos? Había tres etapas que acostumbraban las bodas orientales. El finiquito legal o el arreglo matrimonial, esto hasta podría ser de niños, ¿eh? Esto podría ser hasta de niños. La llegada del novio para reclamar a la novia y la cena de la boda. Como para ejemplificar, Juan 2, del 1 al 11, la fiesta podría durar varios días, ¿de acuerdo? Algo así como en los pueblos que luego se avientan una semanita de fiesta, ¿no? Por una boda. ¿Quién les ha tocado unas fiestas así, no? Aquí nada más tres horas y ya porque va a cerrar el salón. Bueno. Para poder entender este símbolo de las bodas del primer siglo, sabemos que en la actualidad Cristo está cumpliendo con la primera fase en la era de la iglesia a medida que los individuos se salvan. Él ya pagó el dote con su vida misma y se ofreció por ti para que seas su esposo. Todo aquel que quiera venir puede venir. Hoy tú puedes conformar. Esta primera estapa ya se está dando, hermanos. Ya es una realidad. La fase 2 se realiza durante el rapto de la iglesia. Cuando el novio reclama a la novia, cuando va el novio, los orientales iban y decían, vengo por mi novia, el cuadro de las diez vírgenes. Bueno, la fase 2 se realiza con la iglesia, con nosotros, cuando Cristo lleve a la novia al cielo, a la morada del Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1 al 3. Hablando del arrebatamiento. Primera de San Luisenses 4, 13. Primera de Corintios 15. Segunda de Pedro 3, 10. Habla del arrebatamiento de la iglesia. Acorde con esto, parece que el inicio del milenio será el cumplimiento del simbolismo de la cena de bodas. También esto es significativo que el uso de la palabra esposa, que se usa en el 19-7. Vamos a leer 19-7, hermanos. O ponganme atención, dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué? ¿Su novia? ¿No dice su novia? Ya para este entonces, ¿qué? Se usa, se implica que la segunda etapa de la boda ya se habrá llevado a cabo. Y lo único que hace falta, ¿qué es? La fiesta, hermanos. La fiesta. Fíjense cómo lo voy a decir. Todo esto sugiere, a mí nunca me gusta predicar en términos especulativos. Pero, por eso lo recalco. Todo esto sugiere que las fiestas de la boda es terrenal, lo cual también concuerda con los ejemplos de bodas que aparecen en la Biblia, en Mateo 22 y 25. Y por lo mismo tendrá lugar en la tierra a principios del milenio. Una fiesta de mil añitos, hermanos. No más, ni nada menos. Nuestra vida, hermanos, entonces. Regresémonos, regresémonos. Ya estamos en el milenio. Ahora regresémonos, hermanos. Ya estaban en la fiesta, mil añitos, reinando el Señor, no maldad. Estábamos muy gozosos. Bueno, regresémonos. Ya. Nuestra vida, la de la iglesia, requiere prepararnos con acciones justas. ¿Dónde está este versículo? Sí, ¿dónde? 19, ¿qué? Acciones justas. A ver, ayúdenme. Lo perdí, lo perdí, hermanos. 19, 8. Leámoslo todo. Una, dos, tres. Y a ella se le ha concedido. Lo que se sienta del milenio, y no es el transiciente. Porque el milenio es la de las acciones justas que trabajan en su alma. ¿Qué nos corresponde hacer, hermanos? ¿Dónde debemos de concentrarnos? En acciones, ¿qué? Justas. ¿Quieres estar lleno de gozo o quieres llegar triste? ¿Quieres gozarte con las multitud de multitudes? ¿Quieres llegar a ese día glorioso en que seremos consolados? ¿Dónde la justicia, los mansos verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, ya no habrá maldad? ¿Cómo quieres llegar? Lo que nos corresponde son las acciones correctas, justas. Acciones correctas, en otras palabras. Y así llegar vestidos de lino fino y resplandecientes. Hermanos, una regla de etiqueta es también llegar con vestidos de lino fino, blancos y resplandecientes. Y lo que nos corresponde es hacer acciones correctas delante de Dios en todo este tiempo. Amén. Para toda la eternidad. Viéndolo así, se nos está poniendo fácil, hermanos. Solo hacer lo que debemos de hacer. Ir derechito. Si te estás diciendo, vete aquí derechito, vete derechito. Ya, ya deja de vacilar. Pues, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Vamos a ponernos de pie. Y le voy a pedir al hermano Absalón que termine con un tiempo de oración. Pásame. Le damos gracias, Padre, en esta reunión que estamos por terminar, porque nos recuerdas el futuro, que es parte de nuestra esperanza, de que un día nos separaremos de este globo terrestre para estar en tu presencia. Y regresaremos nuevamente un día también para estar contigo por la eternidad. También, mucho de lo que hemos escuchado hoy y hemos leído, es parte de nuestra esperanza. Todo lo que hacemos cada domingo, cuando nos reunimos como iglesia, como familias cristianas, solamente es una figura de la realidad celestial, de lo que un día vamos a vivir realmente en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos preparamos para que esos eventos no sean tan alejados de la realidad. Nos preparamos para que, cuando estemos juntos, de todos los hijos tuyos, de todas las naciones, cuando todos en coro podamos cantar aleluya, podamos, Señor, disfrutar tu presencia, podamos presenciar las maravillas y ver al Cordero inmolado reinando para siempre. Gracias, porque mientras no llega ese momento, nos regocijamos ya en tu iglesia. Y como dije al principio, aunque no podemos ver, sabemos que tú estás aquí. Tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey, y también serás el Esposo de la Iglesia. Te alabamos y te bendecimos por la fe. Por la fe te bendecimos, Señor. Señor, porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Nos escogiste para ser parte de este evento. Nos elegiste por tu misericordia y por tu gracia. Y ahora estamos aquí para darte la gloria, la honra y el honor. Señor, que esta iglesia sea única entre todas las demás. Señor, que sea única en cuanto a su fe y esperanza, en cuanto a su credibilidad también, única en sus formas, pero sobre todo única en su doctrina y esperanza de la vida eterna. gracias, te damos, Padre, por esta enseñanza que nos edifica y que nos anima en medios de tiempos difíciles. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Amén. Amén.